años, no hay límite cuando uno quiere salir adelante. Mire, acá es importante que la demencia o que se relaciona con el adulto mayor no tiene nada que ver con la edad. Es más frecuente, sí, pero igual una persona se está cultivando, se cultiva desde joven el desarrollo de la esfera mental, que es la lectura, que es el pensamiento crítico, el cálculo, diferentes esferas, la persona no tiene por qué tener deterioro. Entonces, siempre va a haber un espacio, siempre puede haber un espacio para el desarrollo, por ejemplo, en este aspecto el desarrollo mental, y eso va a hacer que se crean nuevas redes, nuevas redes de neuronas para poder mantener la atención, la memoria por más tiempo. Los crucigramas, por ejemplo, ese tipo de ejercicios mentales que pueden ser muy buenos, ejercicios lúdicos. Más simples, ejercicios lúdicos, de repente con la familia, reuniones familiares, y que puedan ellos pensar las charadas, por ejemplo. Eso contribuye también. Todo contribuye. Por ejemplo, ahí no solamente contribuye al aspecto mental en sí, sino también la relación social, que es tan importante y que se va perdiendo con los años. Muy bien. Vamos con la primera comunicación. Aquí en nuestra secuencia, primero, tu salud. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Quisiera yo consultar con la doctora Gediatra. Tengo un problema con mi papá que está sufriendo de Alzheimer, y nosotros no sé cómo debemos de cuidar, qué tratamiento debemos de dar. Quisiera saber eso, señorita. Claro. La enfermedad de Alzheimer, que es una de las demencias más frecuentes, tiene años de evolución. Va a depender un poco el estadio. Hay que saber que a la fecha hay estudios para poder tratar la enfermedad, pero todavía no hay ninguno cierto. Lo que se trata más que todo son los síntomas. Y se pone un poco el parche, el parche para que la evolución de la enfermedad se lentesca, pero no se cura. Hubo una noticia que dio la vuelta al mundo, que es ese actor que interpreta a Thor, que es de Hollywood, que ya le habían dicho que en un futuro iba a tener Alzheimer. ¿Esto se puede predecir a través de estudios? Hay factores genéticos, sobre todo si uno tiene un familiar que ha tenido terreno cognitivo o demencia o Alzheimer, hay una predisposición genética. Pero eso no es todo, porque también es importante la parte genética, pero también es muy importante el aspecto ambiental. Y en el aspecto ambiental, que es lo que yo puedo hacer para disminuir mi riesgo, es la lectura, es el deporte, es una adecuada alimentación, es tener mi control adecuado de la hipertensión, de la diabetes, de la dislepidemia, disminuir los lugares de polución, el smog hace muchísimo daño, muchísimo daño. El problema de la audición, insistimos, no solamente es que ya cuando esté anciano me pongan el audífono, sino que tengo que prevenir a que tenga una lesión. Entonces, prevenir esto acá de los sonidos, las cosas que me puedan dañar. ¿Y existe alguna edad para ir, digamos, siendo más preventivo respecto a nuestro cuerpo, nuestra salud? Siempre se puede prevenir. O sea, desde el inicio, yo tengo 29, de los 29 tendría que estar previniendo futuro. Por supuesto, ¿cómo puedes prevenir? La adecuada alimentación, mantener entornos sanos, el ejercicio, prevenir enfermedades. Todo esto acá va a hacer que el envejecimiento, que tu envejecimiento sea lo más saludable posible. Entonces, es una mejor forma de prevenir. Y en relación a lo que dice la señora, ¿no? Su preocupación. Muchas veces el tratamiento, como lo mencioné, como tal, no se da, pero sí se pueden controlar los síntomas. Y hay que tener en cuenta que el cuidador de una persona con este tipo de enfermedad realmente podrían ser ángeles porque es muy agotador. Lo que se tiene que hacer ahí es, si hay familias, se tienen que tornar las familias para que no sea solamente una persona la que cargue con el trabajo, porque es un trabajo de cuidar a este adulto mayor. Se van perdiendo las capacidades. Es la memoria, es la facultad de poder pensar, de razonar, de tener un adecuado juicio. Se van perdiendo el habla, se van perdiendo la capacidad de vestirse, de bañarse, de contener esfínteres. O sea, al final uno se puede quedar con pañal, de comer, te olvidas de comer. Muy bien. Y todo el hecho que involucra, ¿no? De deglutir. Entonces, aquí es control de los síntomas. Los adultos mayores pueden tener cuadros de mucha agresividad. Entonces, aquí es importante, igual, la prevención. Y asesorados por un profesional. Por supuesto, por su médico geriatra, prevenir el estreñimiento, prevenir la deshidratación. Ahora que viene el invierno, pues el adecuado abrigo, no exponerlos para problemas infecciosos. Porque cada proceso, cada enfermedad va a deteriorar el estado del adulto mayor. Muy bien, vamos con la siguiente comunicación. 12 y 21, aquí en nuestra secuencia, primero, Tu Salud, de Radio Éxitos, a Lima y Callao, 95.5 de la FM. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy una persona de 76 años. Bienvenido. Ya se me ha reventado prácticamente, no sé, el ojo está todo ensangrentado, todo al ojo. El ojo izquierdo y el otro ojo, estoy un poquito con la visión humana. Y he ido al hospital, no me han atendido, me han dicho que eso no es emergencia. Y ahorita necesito la ayuda de un médico, no sé quién, por quién podría ayudarme, señorita, porque yo tengo que hacer mis cosas, no hay quien me mantenga. El ojo rojo sí podría ser una emergencia. Tendría que ir al hospital de emergencia del INO, Instituto Nacional de Salud. Me ocurre que ahí podrían atender siempre, hay atención de emergencia. Muy bien, caballero, muchas gracias. Pero ahí estamos viendo la desesperación de los adultos mayores que van a los centros de salud y no son atendidos. Eso es muy frecuente. ¿Quiénes son los que más van a los hospitales? Son los adultos mayores. Sí. Y muchos van solos, van solos con riesgo de caída, cruzan sin ver las pistas. Entonces, hay un abandono, hay un abandono social y también de salud, o sea, del sistema de salud. Porque hay personas de las que podrían ser atendidas en forma domiciliaria, pero lamentablemente el sistema no lo permite. Muy bien, vamos con la siguiente comunicación, 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. Siempre nos asombramos cuando vemos a un adulto mayor con mucha vitalidad, bailando, todos tenemos un abuelito, una abuelita que es el centro de la familia. Cuán importante es su salud mental, cuán importante es que se sienta querido, que se sienta más útil. Porque a veces nosotros, los nietos o los hijos, les decimos, no, mejor no hagas nada, tranquilo. Y ellos quieren cooperar, quieren ayudar a cocinar, quieren ser parte de la crianza, quieren estar aquí. Los dejamos a un costado. Bueno, es frecuente que… Es un error que tenemos nosotros dentro de la familia. Primero hay que valorar bien el adulto mayor. ¿Qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer? O sea, disminuir riesgos porque quiero cocinar pero no veo bien o mi destreza mando ya no es la adecuada. Entonces, si voy a cuidar nietos, eso es un trabajo, así que hay que pagarle. Bien dicho. Entonces, hay que valorar bien en qué estado está la persona. No somos adultos mayores una bolsa. No. Cada persona es individual. Cada persona, según la capacidad funcional, la capacidad de ser independiente, es que se va a valorar ciertos retos. Entonces, sí, eso de que tú no lo hagas, tú no lo hagas. De repente, uno dice no lo haga porque es torpe. Ya es torpe. Pero bueno, ese hecho de hacerlo va a hacer que sea un reto para el adulto mayor. Y ese reto va a hacer que su sistema nervioso pueda reconectarse y tratar de algo recuperar. Porque hay lo que se llama la neuroplasticidad. Que es el hecho de que ya se deterioró o algo, pero hay conexiones por ahí para poder seguir estimulando. Entonces, hacerlo, pero de repente, pues, acompañado, supervisado y, como siempre, valorando el estado de cada persona. Muy bien, vamos con la siguiente comunicación. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. La escuchamos. Gracias. Mire, sabe que hace una semana yo tuve un sangrado rectal. Fui al médico y me dijo que de repente estaba una colonoscopía. Ese día fui a la UBAT de Caraballo y me derivaron a Marino Molina. En Marino Molina entré a emergencia y el doctor me dijo, le digo, doctor, mire, tengo estos síntomas, hemos estado sangrando y tengo dolor del lado izquierdo, del lado derecho del vientre y atrás del riñón. Y me dijo, bueno, eso tendrías que venir chorreando, pues, para que te podamos atender. De verdad que salí más, pero yo quisiera que por medio de ustedes puedan haber más control en esto para las personas adultas, que nos den más prioridad. De verdad, de verdad a mí me dolió cuando me dijeron así, que yo tenía que estar con una hemorragia para que me puedan atender. Y la verdad no me han atendido, no me han atendido. Ahora estoy esperando que tener un poco de dinero para hacerme atender en particular. Porque lo que me ha dicho de verdad, de verdad, por más que uno se cuide con alimentación, por más que uno se cuide con ejercicios y todo, o sea, tenemos un mal y mira lo que nos dicen, no es para que nos mate. Muchas gracias, gracias por su valiente testimonio, gracias por llamar aquí exitoso. Acá hay una enfermedad, ¿no? Entonces, esa enfermedad debe ser tratada. Y lamentablemente, pues, acá estamos viendo, el sistema de salud falla. O sea, uno tiene que estar inconsciente para que lo atiendan. Eso no puede ser. Y si vamos a los hospitales, está repleto de adultos mayores, muchos de ellos, ojalá sentados. En camillas o en una silla o donde sea, ¿no? Entonces, y aparentemente se asegura y ha pagado toda su vida por una pensión. Entonces, eso es parte también del envejecimiento exitoso. O sea, ¿cuánto yo guardo o qué cosas yo gasto y qué cosas yo tengo para cuando yo sea viejo? Entonces, muchas veces decimos, bueno, no, ya no voy a gastar cuando son adultos mayores, que sea para mi hijo, para mi nieto y qué sé yo. Y no se guarda ese poquito de dinero para el propio adulto mayor. Muchas gracias, doctora. Hemos conversado con nuestra invitada, Jenny Fernández, ella geriatra. Gracias por estar aquí. Nos vamos a una pausa, pero les pido, por favor, cuidemos y valoremos a nuestros papitos, a los adultos mayores, porque todos llegaremos a esa edad. Seamos más empáticos, seamos más humanos. Ya volvemos aquí en Exitosa. Te escucho.